Bien, hoy sin Rodolfo parece que estamos más lejos todavía de Alejo Alguacil pero le contamos a la audiencia que no se escucha solamente es que hay una distancia bastante importante entre él y yo justamente para mantener los protocolos y poder hacer de esta manera bueno, de tener entrevistados en el piso aquí en los estudios. Alejo Alguacil es subsecretario de Cultura y Educación. Pregunta bien amplia, ¿qué vamos a tener y qué no en esta Semana Santa? Bueno, primero vamos a tener Semana Santa, me parece que es un punto importante y una diferencia sustancial, digamos, que nos pone en otro piso de situación obviamente con muchas alarmas prendidas, recién vos estabas leyendo el diario La Nación que hay, digamos, algún avance con respecto a algunas cuestiones de medidas en torno a la pandemia digamos que en algún momento este análisis hizo tambalear un poco el tema de la Semana Santa pero bueno, hay firmado un decreto donde la temporada de verano llega básicamente hasta el fin de Semana Santa entendíamos que toda la apertura que tiene que ver con turismo se iba a dar Tandil tiene muy buena cantidad, digamos, de reserva a nivel turística para Semana Santa y desde el punto de vista organizativo de lo que implica la Semana Santa la verdad que no veíamos muy acertado organizar eventos enormes como estamos acostumbrados como es la feria, la feria de sabores, lo que es el espectáculo del Nazareno digo, son espectáculos muy grandes, muy convocantes y la verdad que estábamos muy complicados al momento de la situación pandémica para tratar de organizar esto obviamente esperamos la baja después de enero a ver qué es lo que pasaba tuvimos algunos análisis de situaciones y resolvimos no hacerlo pero tratando de atender, digamos, al artesano que el año pasado incluso no pudo trabajar porque básicamente cayó en esta fecha, digamos, la iniciación de la cuarentena y tratamos de buscar alternativas esas alternativas significan tratar de hacer una convocatoria obviamente a los artesanos a nivel local únicamente que hubieran participado de las ediciones anteriores de la feria de Semana Santa y tratar de establecer algunos predios como es por ejemplo Plaza San Martín, Plaza Moreno y en caso que vamos llenando los cupos que nosotros tenemos pensado pasaríamos a alguna otra plaza como puede ser la Martín Rodríguez que es la del tanque Van a estar más desparramados, digamos, la idea es esa La idea es que se genere, digamos, una circulación y no una concentración Un poco es lo que estamos proponiendo, tratándole de buscar la vuelta como quien dice para que los artesanos y manualistas tengan la posibilidad de trabajar en Semana Santa Nos hemos reunido con muchos de ellos y entendemos que es una fecha clave que ellos están esperando desde hace más de un año Así que bueno, pensamos en brindarles algunas alternativas relacionadas a este tipo Obviamente armar la infraestructura que teníamos en una feria, en muchas ferias la verdad que es bastante complicado Así que de antemano lo que charlamos es la modalidad de una feria de día Significa ir, armar y desarmar a la noche para volverse, digamos, a sus casas Correcto, no va a ser esa feria que queda armado durante los cuatro días No, no, digamos, eso se debatió, acordamos eso internamente, digamos, en el gobierno para hacer una propuesta concreta y también van a participar algunos productores que quizás sean los medianos o los más chicos que comúnmente estaban en feria de sabores Van a estar, no sé si la palabra... Anexados ¿Cómo? Anexados, digamos A las ferias de artesanos Bien Digamos, la intención, entendemos que es un año totalmente atípico, difícil Para nosotros fue muy difícil tomar la decisión Pero entendemos que de alguna manera y sobre todo por cómo venimos trabajando de cultura tratar de aunque sea brindarles el escenario para que tengan la posibilidad de trabajar La voz que están escuchando es de Alejo Alguacil, subsecretario de Cultura y Educación ¿Tienen un número hasta ahora de inscriptos? Tenemos un relevamiento realizado a partir de las ediciones anteriores que son más o menos 180 artesanos Hemos hablado con la mayoría Hay muchos que dijeron que no van a estar por cuestiones pandémicas o grupos de riesgo que ellos individualmente resolvieron no estar Pero vamos confirmando, digamos, un buen número que van haciendo, cubriendo las vacantes que nosotros establecimos tanto en Plaza San Martín como en Moreno ¿Qué de cuánto es? Aproximadamente son 50 puestos ¿Por plaza? Por plaza, digamos, más las ferias estables que hay en la ciudad Las ferias estables es la feria de Plaza Independencia, de Artesanos de Plaza Independencia El mercado artesanal del dique La feria de Movediza, de Emprendedores de Movediza El mercado de Pulgas También vamos a desarrollar una feria conjuntamente con Desarrollo Productivo que es la que hicimos hace ya dos meses en la Plaza 2 de Abril con Emprendedores de Villa Italia que se va a desarrollar el 3 y el 4 de Abril digamos, sábado y domingo ¿Eso dónde va a ser? En la Plaza 2 de Abril en Villa Italia Correcto Eso es en lo que respecta al panorama de ferias ¿Qué otras cuestiones va a haber y qué cosas definitivamente no va a haber? Bueno, ya dijiste Jesús el Nazareno, en el anfiteatro no pero ¿alguna actividad en el anfiteatro va a haber? Con Jesús el Nazareno, digamos, nosotros estamos llegando a un cupo del anfiteatro digamos, que nos permitiría desarrollarlo obviamente reducido, son aproximadamente 450 personas pero podríamos llegar a desarrollarlo el problema que tuvimos es que no podíamos garantizar los ensayos para 150 personas porque debían empezar mucho antes, digamos, la parte de la producción y esto generó, digamos, que no se llegue a punto lo charlamos con la comisión del Nazareno, entre ellos, Lalo Alonso y bueno, se resolvió no hacerlo y sí tener algunas charlas para durante el año a ver si quizás más a fin de año podemos volver a repetir algún espectáculo que en su momento hicimos en la puerta de la municipalidad que fue para una Navidad están entusiasmados en poder organizarla así que vamos a ver si se puede llegar a desarrollar por otro lado, lo que es tanto el anfiteatro, el teatro del fuerte y el teatro de la confraternidad desde el año pasado cuando enviamos al Consejo Deliberante la modificación de la ordenanza que implica el manejo de los teatros de la municipalidad establecimos la exención de todo lo que tenía que ver con los impuestos municipales, digamos, por parte de las obras locales entonces de esa manera lo que hacíamos es otorgarle fecha de programación a los artistas locales y ellos se quedan con la totalidad del bordero obviamente tienen que pagar Sadeí o Argentores en su defecto porque son impuestos nacionales y nosotros no tenemos injerencia sobre eso así venimos funcionando, más o menos desde diciembre que fue cuando abrimos al público, digamos, los teatros municipales el teatro de la confraternidad abrió más tarde abrió en enero por una cuestión del cupo y estamos desarrollando las convocatorias públicas para los elencos y bandas de música y todo aquel que quiera utilizar los establecimientos municipales en el anfiteatro va a haber música quizás por una situación natural van a haber algunas bandas locales entre ellas Rey Garufa también va a estar Madre Tierra de folclore después en el Teatro del Fuerte vamos a tener teatro va a estar el Teatro Solidario de Cris Carone también va a estar teatro religioso que comúnmente hace Patricia Gilaver en la confraternidad va a haber humor por ejemplo con stand-up junto a Claudio Soto digamos, se está estableciendo una programación obviamente abierta y a disposición de los artistas locales para que puedan tener escenario en Semana Santa poder trabajar y por supuesto tener los menos gastos posibles tratando de recuperar esta situación Está lejos algo así con nosotros vamos a seguir charlando en el próximo bloque no es su área directa pero vamos a ver qué pasa con las conmemoraciones religiosas digamos, qué es lo que va a ocurrir con lo que es habitual y masivas reuniones religiosas por ejemplo la procesión es lo más conocido pero bueno, insisto, no es su área específica pero como está al tanto me animo a anticipar esta cuestión así que seguimos charlando con Alejo Alguacil subsecretario de Cultura y Educación después de la pausa nos damos una vueltita por Argos pronóstico de lluvia para viernes, sábado y domingo perdóneme que la arruine si usted recién se levanta tranquilo, por ahí se levantó el viernes bueno, esto es lo que nos decía Gustavo yo hace un ratito que recién va a estar mejorando el día domingo por la tarde día domingo por la tarde recién ahí estaría mejorando seguimos charlando nosotros con Alejo Alguacil subsecretario de Cultura y Educación del Municipio Semana Santa qué se hace, qué no se hace qué pasa con los actos litúrgicos Alejo, qué es lo que va a ocurrir en este sentido o qué no va a ocurrir bueno, en primer lugar el tema del clima está descargando para que tengamos una Semana Santa acorde, digamos y con sol aclaro, ¿cómo perdón? y con sol, digo espero que sea con sol Gustavo Schopp no fue tan alentador en ese sentido tampoco bueno, hay mucha esperanza no fue tan alentador bueno, no, el tema de los actos obviamente cada uno se va a desarrollar dentro de los lugares religiosos las iglesias cada uno con sus protocolos en el caso por ejemplo de la iglesia del Carmen va a contar con el concierto típico que tiene el coro estable vamos a estar publicando después en las redes sociales todo lo que tenga que ver con la agenda de cultura por el tema del horario pero se va a desarrollar obviamente bajo los protocolos establecidos y los cupos y capacidades que tiene establecida cada una de las iglesias con respecto al tema de las procesiones obviamente no se pueden desarrollar si va a estar obviamente abierto el calvario para que la gente circule y va a ser un gran esfuerzo de todo lo que tenga que ver con personal del municipio abocado, digamos a la Semana Santa para tratar de recordar digamos las medidas que uno tiene que tomar no en términos generales del Estado sino en lo que tenga que ver con la responsabilidad social individual de cada uno digo, el uso de barbijo el distanciamiento todo esto no lo establece el propio Estado lo saca como medida como obligación pero va en el cumplimiento individual de cada una de las personas el poder hacerlo correcto alguna otra cuestión bueno, decías el viernes entonces el concierto allí en la parroquia del Carmen algo que es tradicional con protocolo se va a hacer sí, sí, se va a hacer bueno, en este momento están protocolizados todas las partes de los templos iglesias y al igual que los teatros con la demás estructura digamos que tenga que ver con actividades tanto culturales como religiosas o demás que van a participar de Semana Santa va a ser una semana atípica una Semana Santa atípica por cierto con más movimiento que lo que fue la anterior como decíamos recién arrancaba el confinamiento estábamos todos adentro ojalá que puedan respetarse los protocolos porque bueno como ya están anticipando si no después de Semana Santa podemos encontrarnos con una situación complicada bueno un poco lo que decíamos digo nosotros vamos a tener Semana Santa de alguna manera con las alertas encendidas digo ayer escuchaba a Matías Tringler que creo que hoy lo publicó el eco digamos previendo un momento muy difícil posterior a Semana Santa digo me parece que lo que tenemos que coincidir es en la posibilidad de realizarlo en que vamos a reclamar digamos la responsabilidad social obviamente vamos a acompañar y vamos a hacer lo necesario para que Tandil tenga una buena Semana Santa y que todos tengan la posibilidad hay mucha expectativa puesta sobre este fin de semana tanto por artesanos por artistas por parte de gente de la cultura y obviamente por la gente del turismo digo necesitamos acompañar pero lo tenemos que hacer todos Alejo antes de pedirte algunas líneas respecto al inicio del ciclo lectivo en las escuelas municipales bueno hace poco se desarrolló el sorteo de la escuela de idiomas las escuelas municipales están empezando todas bajo protocolo establecido cada una de las escuelas según los lugares las aulas obviamente tienen un protocolo establecido los cupos máximos son 10 personas bajo la línea del distanciamiento en muchas escuelas se ha desarrollado una parte virtual por ejemplo la escuela de danza actualmente está volviendo más con una cuestión práctica y la parte virtual con la parte teórica porque obviamente digo hay que tratar de recuperar alguna situación de tiempo perdido con respecto al año pasado así que nada si me permití felicitarle al equipo que tiene Guillermina Cadona porque realmente ha puesto esto al hombro y hoy podemos contar con todas las escuelas en funcionamiento al igual que los jardines maternales bajo sus protocolos bajo restricciones pero con la intención de arrancar un ciclo lectivo tratando de buscar una continuidad pedagógica que obviamente el año pasado la tuvimos de modo virtual pero este año con algún mix y por supuesto garantizando el año lectivo bueno Alejo gracias por molestarte aquí hasta Alejo Multimedios y bueno dentro de lo que se pueda una buena semana santa bueno muchísimas gracias a ustedes vamos a tener semana santa coincidamos en eso es lo bueno y llamamos a todos a que nos acompañen cumpliendo las medidas de distanciamiento social el uso de barbijo y cuidándonos entre todos para que esto se pueda seguir profundizando y podamos trabajar sobre todo todos los trabajadores de la cultura gracias Alejo muchas gracias Alejo algo así el subsecretario de cultura